Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matik. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal. Hoy vamos a hablar de la multiplicación de un monomio por un trinomio. Recordemos elementos importantes. Primer elemento a recordar, si tengo a a la m multiplicado por a a la n, si las bases son iguales, entonces lo que hago es que sumo sus exponentes. Entonces voy a tener a elevado a la m más n. Este es el primer elemento, veamos el segundo. Este es el segundo, si tengo a que multiplica al trinomio b más c más d, eso va a ser igual a a que multiplica a b, entonces voy a tener a por b más a que multiplica a c más a que multiplica a d. Con estos dos elementos puedo pasar a hacer algunos ejemplos. Tenemos entonces acá nuestro primer ejemplo. Tenemos entonces que el monomio 3x a la 2 por m a la 5 debe multiplicar al trinomio conformado por 5x a la 3 por m más m por 2 o 2 por m más 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ley distributiva. En este caso voy a tener 3x a la 2 m a la 5 que multiplica a 5x a la 3 por m más 3x a la 2 m a la 5 por 2 m. Acabo de hacer esta distributiva que tengo acá y eso se va a sumar con 3x a la 2 m a la 5 por 10. Acabo de hacer entonces esta distributiva que voy a decir voy a reacomodar estos términos. Esto sería igual a 3 por 5x a la 2 x a la 2 x a la 3 por m a la 5 por m. Puse las x con las x, las m con las m y nuestras constantes. Esto se va a sumar entonces con 3 por 2, 3 por 2, x a la 2, aquí no hay x, esto multiplicado m a la 5 por m. Y eso sumado con 3 por 10 y voy a poner esta expresión igual porque aquí no tengo nada más. x a la 2 x a la 2 x a la 3 es x a la 5 y aquí voy a tener que m a la 5 por m es igual a m a la 6. Recuerde que m es igual a m a la 1, que x es igual a x a la 1, que a es igual a a a la 1. De aquí este resultado. Esto se va a sumar con 3 por 2 que es igual a 6, x a la 2 y aquí voy a aplicar propiedades de la potenciación. Esto va a ser m a la 6. Recuerde que m es igual a m a la 1. Y esto finalmente se va a sumar con 30 porque 3 por 10 es igual a 30, x a la 2, m a la 5. Entonces después de hacer la multiplicación de este monomio por este trinomio consigo que mi solución es 15, x a la 5, m a la 6, más 6, x a la 2, m a la 6, más 30, x a la 2, m a la 5. Vamos a hacer un segundo ejemplo. En este ejemplo se nos pide multiplicar este monomio que es 2 que multiplica y al cubo, k a la 5, por este trinomio que tenemos acá, que tiene 3 que multiplica a y a la 2 por k a la 10, más 5 que multiplica a y por k a la 30, más 6 que multiplica y a la 12 por k. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar este monomio por esta primera expresión, por el primer monomio, este monomio por este segundo monomio y finalmente este monomio por el último. ¿Qué vamos a tener? Que esto va a ser igual a 2y a la 3, k a la 5, por 3y a la 2, k a la 10. Entonces, ya solucioné para este primero, hagámoslo para este segundo. Eso más 2 por y a la 3, k a la 5, por 5y, k a la 30. Y esto más, ahora lo hago para este último, 2y a la 3, k a la 5, por 6y a la 12, por k. Voy a hacer entonces las operaciones acá, esta vez lo voy a hacer un poco más rápido. 2 por 3 es igual a 6y a la 3, por y a la 2 es igual a y a la 5 y k a la 5, por k a la 10 es igual a k a la 15. Esto sumado con 2 por 5, que es igual a 10, y a la 3, por y es igual a y a la 4 y k a la 5, por k a la 30 es igual a k a la 35. Si tiene dudas con estas operaciones, les recomendamos que vaya a los videos de multiplicación de monomios. Esto sumado entonces con 2 por 6, que es igual a 12, y a la 3, por y a la 12 es igual a y a la 15 y k a la 5, por k es igual a k a la 6. Entonces, esta es la solución para nuestro ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio, reto, intente solucionarlo y vamos a hacerlo juntos. Entonces, este es nuestro ejercicio, reto, este monomio va a multiplicar a este trinomio, intente solucionarlo. Ya vamos a mostrar cómo se hace, para el video intente hacerlo, en 5 segundos mostraremos su solución, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 6x a la 3 va a multiplicar a 2x al cuadrado. Entonces, tengo 6x a la 3 que multiplica a 2x al cuadrado. Y este primer monomio va a multiplicar esta expresión. Entonces, vamos a tener 6x a la 3 que multiplica a 10x a la 5. Y finalmente, vamos a tener que 6x a la 3 va a multiplicar a 3x a la 2. Lo vamos a hacer muy rápido. Entonces, la solución de esto va a ser 6 por 2 es igual a 12 y x a la 3 por x a la 2 es igual a x a la 5. Eso sumado con 6 por 10 es igual a 60 y x a la 3 por x a la 5 es igual a x a la 8. Finalmente, vamos a solucionar esta última expresión y esto va a ser igual a 6 por 3 es igual a 18x a la 3 por x a la 12 es igual a x a la 15. Entonces, esta es nuestra solución para el ejercicio que se propuso inicialmente. Recuerde que este canal se llama Juan Matik, que para nosotros es sumamente importante que se suscriba al canal, deje un like, recomiende los videos. No siendo más, esperamos que tenga un excelente resto de día. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante.